¿Sabes que existen perros de la misma raza a los que hay que aplicarles distintos tipos de cuidados capilares? Dependerá de si son de línea de trabajo o línea de belleza. ¿Sabrías diferenciar cada tipo de pelaje y cómo tratarlo? ¿Y los híbridos? Mira estos tres ejemplos, border collie de trabajo comparado con el de exhibición, pastor alemán de trabajo comparado con el de exhibición y husky de trabajo comparado con el de exhibición. Si quieres conocer cada caso individual y cómo tratar su pelaje apúntate al curso de peluquería canina y conviértete en un profesional de la estética para perros y mascotas.